Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Marpop Makeup y en el video de chica te voy a enseñar a pasar de esto a esto con una sola herramienta y simplemente pasándolo dos veces por mi cabello, así que si quieres ver qué producto es y cómo hago para lasearme el cabello, pues quédate viendo el video Para sostener el cabello voy a estar utilizando estos ganchitos de la marca que saben que no puedo pronunciar que les voy a poner su arroba aquí para que sepan y estos ganchitos me encantan porque protegen demasiado el cabello y los sostienen para que yo pueda hacer mi trabajo como se debe Ya yo en el canal tengo una review de esta plancha que se las voy a dejar etiquetada por aquí pero me pasó algo curioso con la plancha, yo no tengo creo que ni 3 ni 4 meses con ella y si se puso como fea, o sea como en los bordecitos, se le empezó a caer como la pintura y se ve así como rasposita, como que si yo tuviera años o muchos más meses con ella, entonces me pareció como extraño, pero la plancha no ha dejado de hacer su trabajo como es o sea sigue intacta la plancha, pero nada más le pasó eso como en los bordecitos y si me pareció extraño Bueno, ya que dividí súper bien mi cabello voy a retirar un momentico los ganchitos para pasar a peinar mi cabello y empezarlo a dividir para plancharlo por partecitas pequeñas Esto es algo muy importante porque ya yo probé esta plancha con un montón de cabello más o sea como que es agarrando más cabello y no lo puedes pasar dos veces en cambio con esta cantidad que siento que es considerable pero que no es excesiva puedes planchar el cabello súper bien solo con dos pasajes ahí ustedes van a ver que yo lo paso dos veces y ya el cabello me quedó liso también cabe acotar que yo en mi parte donde está el cabello decolorado tengo un procedimiento químico que fue un alisado yo me hice una queratina entonces mi cabello natural es muy diferente la textura al cabello que me quedó después del alisado y eso que yo tengo más de un año con él y el cabello me quedó liso totalmente abajo o sea mi cabello jamás volvió a ser como era antes de aplicarme el alisado entonces tengo una textura diferente en la parte de arriba por eso que ustedes ven que lo paso como varias veces en la raíz para que me pueda quedar liso y ya llegando a la mitad lo paso simplemente como por pasarlo ya que mi cabello ahí quedó totalmente liso otra cosita yo me estoy dejando crecer la parte baja de mi cabello por eso es que ven que está como esa textura rarita debajo de mi cabello y yo me la plancho también lo que pasa es que ese día mi mamá no estaba ahí que es la que me plancha la parte de abajo porque yo todavía no puedo por las uñas porque todavía no la tengo muy larga entonces ella me ayuda a plancharme el cabello pero ese día ya no estaba cuando estaba grabando ya después ella me lo planchó pero no lo pude grabar y ahí como pueden ver sigo dividiendo mi cabello en secciones que no sean ni tan grandes ni tan pequeñas y lo paso simplemente dos veces hago énfasis en la raíz porque mi cabello es como friseado o sea mi cabello es liso pero friseado entonces tengo que darle como varias pasadas para que el alisado quede de acuerdo a por ejemplo como tengo en las puntas o como tengo de medios a puntas que tengo el alisado entonces tengo que igualar como la textura del cabello para que no se vea raro y siento que esta plancha está súper cool y me ayuda demasiado a lograr ese cometido ya que de verdad alisa esta plancha o sea alisa o sea no es como que hay publicidad no es publicidad me la mandaron de regalo de flick pero no es publicidad porque yo probé esta plancha y la estoy probando es la única herramienta que uso para alisar mi cabello y de verdad que me queda espectacular y lo mejor es que está ahorita en un súper descuento en la página de flick así que les voy a dejar el link de la plancha para que vayan y la pidan ahorita está simplemente en 14 dólares imagínense eso 14 dólares cuando a mí me la mandaron esta plancha cuesta 30 dólares y ahorita está en 14 así que aprovechen antes que se acabe navidad y aprovechen sus descuentos que en flick hay demasiados descuentos en marcas de lujo así que les dejo el link en la descripción ahí ya como pueden ver ya terminé como con una mitad porque yo uso mi cabello así partido a la mitad ahorita por mientras que estoy dejando que me crezca el cabello en la parte de abajo entonces voy a comenzar con la otra mitad y como pueden ver hago lo mismo paso un poquitico en la raíz y luego paso una y la segunda y listo o sea no hago más nada de todas maneras yo les voy a traer un video porque quiero traerles como me hago mis ondas con esta plancha y como hago que se me vea más cabello ya que no tengo el cabello que se me ve entonces para darle volumen y hacer las ondas y dar esa apariencia así muy espectacular en el cabello así que se los voy a traer muy prontico no le voy a decir que en estas semanas porque ya tengo videos programados con las cajas de Boxy Chan que ya me llegaron y que ya estoy grabando el contenido para subirse las semanas que vienen y les voy a traer esos looks de navidad y va a estar espectacular así que suscríbete, dale like, comenta y compártelo para que más personas lleguen a esta comunidad y no te pierdas de todas las cositas que les voy a traer en lo que resta de año y como pueden ver como pueden ver así me queda el cabello de verdad que me quedó espectacular y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video que se suscriban, que le den like, que comenten si les gustó este video y que otro tipo de review quieres ver en mi canal que me sigas en todas mis redes sociales que aparezco como Marpock Makeup y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video así que recuerda que tenemos videos todos los viernes Bye Bye ¡Gracias!